Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! Bueno, llegamos al jugadas de la semana número 70. Como había prometido a todos ustedes, jugadas de la semana especial. 10 jugadas, sí, 10 jugadas. Y vos, quien nos está viendo, va a elegir el jugador que se lleva una pelota de premio de fin de año en el jugador de las semanas. Así que, como es un jugador de la semana distinto, arrancamos con el ganador del episodio 69. Sí, el ganador del episodio 69. Nuestro querido Tomás. Tomás Yanivelli. Sí, jugador de Buenos Aires Sur, categoría 2005. Fuiste el ganador. Felicitaciones. Vení a buscar tu Kit Seal. Entra en contacto con nosotros. Y ahora vamos para el jugadas de la semana, edición especial número 70. ¡Y vamos a ir! El número 1, Tayel Matos, de Don Bosco, categoría 2010. Sí, votá, votá. El número 2, Santiago Grosso, de Sociedad Italiana, categoría 2009. Sí, ya estuvo acá con nosotros. Así que, votá. ¡Votá! Número 3, Tiago Bruno, categoría 2007, Defensores Santos Lugares. ¡Votá! 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 Número 5, Santiago Zeta, categoría 2006, de Atlanta. Número 6, Facundo Gamarra, 2004, de Granaderos. ¡Qué jugada! Bueno gente No se olviden Compartir el video Dale me gusta Por favor Esto es muy importante Para que sigamos haciendo Las jugadas de la semana El año que viene Y podamos ser más jugadores Y alf Número 7 Juan Carniello Parque Patricio 2009 Número 8 Lucas Aguirre 2004 de Racing Número 9 Ya fue ganador Jugador Sial Julián Buscemi 2007 de Independiente Y cerramos con Llave de oro Con Santiago 2010 de Don Bosco Dos atajadas fantásticas Para el Peque Suscribite a nuestro canal Dale me gusta al video Y compartilo en tus redes sociales El más votado Gana un kit Sialf Estas fueron las jugadas de la semana Edición especial Episodio 70 del 2017 Antes de los 25 años de Fefi Así que Corre votar Vota tu favorito Porque el ganador Lo vamos a conocer En la navidad En el episodio especial Donde voy a pasar por acá Dejarles el recado La jugada ganadora Así que tenés Hasta el 23 de diciembre Para votar Hasta el 23 de diciembre Así que Corre Compartir tus redes sociales Compartir Facebook Twitter Instagram Twitch Donde quieras O sea En todas las redes sociales Conocías y no conocías Así que Compartir Pedir para que vote Dale me gusta A nuestro canal Y los veo En un ratito Chao Envía tu video Y participá Webmaster Arroba Fefi Hasta el próximo episodio Con nuevas jugadas Y el jugador Sialf Más votado De esta semana Hasta pronto